Este miércoles se llevó a cabo la audiencia cautelar del hombre que habría proporcionado una golpiza a su pareja, quien posteriormente falleció en una clínica. El juez determinó su detención preventiva en Palmazola. ¿Determinación del juez de enviarlo a Palmazola? No, hable con mi abogado, por favor. Tal como lo solicitó el Ministerio Público, el juez ordenó la detención preventiva del imputado en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmazola. En su declaración se actuó a su derecho constitucional de guardar silencio. Cuando se realizó la autopsia de la víctima, se evidenció lesiones internas en la víctima. Son varios los indicios que tiene el Ministerio Público contra esta persona. Entre ellos se encuentra el acta de autopsia realizado a la víctima.